Con el objetivo de realizar actividades académicas de investigación científica, capacitación y aprovechamiento de recursos energéticos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo suscribió un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía. La iniciativa interinstitucional abogará las áreas de conocimiento para ambas partes entre estas estudios de cuarto nivel, cooperación técnica y asesoría. De este acuerdo se van a beneficiar los estudiantes que van a estar aquí en la academia, nosotros que vamos a poder utilizar lo que es la plataforma académica para muchas de las actividades que nosotros realizamos y ojalá que podamos comenzar de inmediato a ver los efectos y la materialización de aquellas cosas que nosotros hemos planeado y planificado para que esto pueda seguir adelante. Este convenio entre la UAS y la Comisión Nacional de Energía tiene una duración de tres años.